No, no, no fue el robo, estoy hablando en serio. No, lo único que pensé con la robo, no hay calor. No, no tiene otra. No, no nos vamos a ajustar a esta. No, porque si no para enganchar todo lo delirio, vamos a morir. Muy positiva, ¿eh? Yo quiero decir esto, no vamos a ir. Ahí está, yo voy a morir, ¿cómo es? Lo delirio, ¿cómo es? Ya, claro, acá. No, yo, brazo, no, pero no, 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 no. Alicia, eso es para después del once Digamos, empezar el once El domingo Recibís el sábado y el domingo Lo borramos No, pero hay algunos que no pueden